Un mutation Un mutation Esta bien cabrando las hermanas con el Elite Aseguren las bombas Pero el Elite te ayudó con kills Si we O no Si guardo Porque si no, no lo usé Los atacantes localizaron una bomba, planifiquen sus defensas Ah, fue una prueba A ver, a ver, a ver si es cierto Recargo Aquí uno No 10 segundos 5 segundos No hay 3 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 Dispositivo colocado Bugs por drogas Tengo C-DAC Tengo C-DAC Perfecto No hay 4 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 Si, en la L En la esquina No hay 4 No hay 4 No hay 4 Dos motos aquí en pinga Los últimos dos están en dragón En estatua Abajo en pinga Últimos Últimos dos abajo ¿Qué haces tú, wey? Espérate, espérate a ver el edificio Me salió abajo Solo está vivo, uno de los de la calle No Derecho Ejeje Ejeje Hola, venela, hermano Si te agarraste kills, cabrón ¿Si te agarraste kills, cabrón? Cuatro na más No mamá Oh, no.